¡Hola Monkey! Hola mis amores, precisos, bienvenidos a nuestra clase de castellano. Hoy vamos a tener una clase muy muy chévere. Y Monkey está contento jugando con la que colecté en el televisor. Eso es como plástima. Sí, o algo así puede ser. Es el slime que hicimos. El slime, muy bien. Pero de colores. De colores. Entonces mis amores, precisos, en esta clase de castellano vamos a tener una letra nueva. ¿Me peinas, por favor? Ya. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? ¡Ay, están lindos! Se peinaron y se bañaron. Son muy muy juiciosos. Sí, sí. Ay, sí, se ven lindos. Oye, están grandes mis amigos, ya estamos grandes. Sí, ya les están cayendo los dientes, les están saliendo dientes. Yo también estoy muy... Mira. Listo, entonces hoy vamos a tener una clase muy especial, mis amores, porque vamos a conocer una nueva letra. ¿Una nueva? Sí, una nueva. ¿Es difícil? Es muy fácil. Ay. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a ver. Muy bueno. Y es la Y. Ay, ¿la Y? La Y. Parece la V. Sí, pero esto tiene un perito más largo. Y es la Y. ¿Y suena? Ay, ¿cómo? Entre los dientes, cierra los dientes y... Ay, me vibran los dientes. Muy bien. Y tenemos diferentes cosas, ¿cierto? Muy chéveres. Y con la letra Y. Sí. Entonces yo te las voy a decir. Como el yogur. El yogur. Sí. Que ya lo sabemos escribir. Yogur. Yogur. Dímelo, cotón, me gusta. Muy bien. Acá hay un yelmo. Sí, que así se le llamaba al de los caballeros. Es de los caballeros del zodíaco y se llama, ¿cómo? Yelmo. Yelmo. Muy bien. Hay un yate. Y hay un huevo. No, está la yema. Ah, la yema es la amarilla. A mí me encanta la yema. Y yo bubo el pan ahí y me lo como. Cuando me dan huevos fritos, me bubo el pan ahí y la yema me encanta. Entonces es la yema. Ajá. Está el yeso. Que es cuando nosotros nos caemos, ¿cierto? Nos golpeamos. Ah, sí. Y nos ponen un yeso. Y se lo firman o no se lo rayan. Ajá, le colocamos unas firmitas para que no sea tan blanco. ¿Listo? También la esposita del caballo que se llama yegua. La caballa. No, la yegua. 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 Sí, yegua. Y acá hay un yunque. ¿Yunque? Un yunque. ¿De hierro? De hierro. Ajá. ¿Listo? Entonces, mis amores, estamos aprendiendo. ¿Y arriba qué es un barco? Un yate. Ah, un yate. ¿Te acuerdas que nos explicaban que era algo más pequeño? Es más pequeño, sí. Muy bien, entonces ya vimos cómo se llama la... La ye. Muy bien, ahora vamos a ver cómo suena con las vocales. La ye de yema. Entonces, la ye con la a suena... Ya. Ya. La ye con la e suena... Ye. Ye. Me gusta que me vibran los dientes. Ye. Ye. La ye con la i suena... Ye. Ye. La ye con la o suena... Yo. Yo. La ye con la u suena... Yú. Yú. Entonces, tenemos... Ya. Ye. Y. Yo. Yú. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cómo suena con las vocales. Ahora vamos a estar con nuestro amigo Monosílabo para que nos cuente, ¿cierto? Cómo suena y cómo la formule. Cómo suena y cómo suena la letra ye. La ye es una letra especial porque existen dos formas de leerla. La primera es cuando encontramos a la letra ye sola, es decir, cuando no está acompañada de alguna vocal. En este caso, la letra ye sola suena... Yú. Yú. ¿Puedes repetirlo? Yú. Yú. La segunda manera es cuando unimos la letra ye con las cinco vocales. A, E, I, O, U. En este caso, la letra ye suena... Yú. ¿Puedes repetirlo? Yú. Yú. La ye con la A suena... Yá. Yá. La ye con la E suena... Yé. Yé. La ye con la I suena... Yí. Yú. Yé. La ye con la O suena... Yó. Yó. La ye con la U suena... Yú. Yú. Yá. ¿Cómo es la palabra? Yáte. Yáte. Yé. ¿Cómo es la palabra? Llegua. Llegua. Yí como es la palabra rayita. Ah, rayita con rojo. Yó. ¿Cómo es la palabra? Yogur. Yogur. Yú. ¿Cómo es la palabra? Yúnque. Yú. Yá. Yé. Yí. Yó. Yú. ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá. Yá, cha, ye, chi, yo, yú. ¡Excelente! Ahora que ya sabemos cómo suena la letra ye, dola, y la letra ye con las cinco vocales, vamos a intentar leer estas palabras. ¿Cómo suena la letra jota con la vocal o? ¡Jo! 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 ¿Cómo suena la letra ye con la vocal a? ¡Ya! ¡Ya! ¡Jo! ¿Cuál palabra se formó? ¡Jo! ¡Ya! ¡Jo! 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 ¡Ja! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra ye con la vocal e? ¡Yé! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra s con la vocal o? ¡Yeso! ¡So! ¿Cuál palabra se formó? ¡Yeso! ¡So! ¡Yeso! ¡Yeso! ¿Cuál vocal es esta? ¡A! 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 ¿Cuál sílaba se forma si unimos la doble r con la vocal o? ¡R! 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 ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra ye con la vocal i? ¡G! ¡Y! ¿Y cómo suena la letra te con la vocal o? ¡T! ¡Entonces! ¿Cuál palabra se formó? ¡A! ¡R! 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 ¡G! ¡T! ¡Arrollito! ¡Arrollito! ¡Bien! ¡Ay, como un río! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra ye con la vocal o? ¡Yo! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra d con la vocal o? ¡Yo! ¡A! ¿Cuál palabra se formó? ¡Yo! 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 ¿Cuál vocal es esta? ¡La A! ¡A! ¡A! ¿Cómo suena la letra ye junto a la vocal u? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yú! ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras D, A, R? Dar. ¿Ayudar? Bien. ¿Cuál palabra se formó? A-yu-dar. Ayudar. Ayudar. ¿Cómo suena la letra P si la unimos con la vocal A? Pa. Pa. ¿Cómo suena la letra Y si la unimos con la vocal A? Ya. ¿Cómo suena la letra S si la unimos con la vocal O? So. ¿Cuál palabra se formó? Pa. Ya. So. Payaso. Payaso. ¡Excelente! Lo hiciste muy bien, monosílago. ¿Qué te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones. Recuerda. La letra Y con la A suena ya. La letra Y con la E suena ya. La letra Y con la I suena ya. La letra Y con la O suena ya. La letra Y con la U suena ya. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Comencemos! ¿Cómo suena la letra Y junto a la vocal O? Yo. ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras T, E, N? Ten. ¿Cómo suena la letra G junto a la vocal O? Go. Go. ¿Cuáles palabras se formaron? Yo. Ten. Go. Yo tengo. ¡Yo tengo! ¡Muy bien! Ahora intenta leer las palabras que faltan para terminar la oración. Un. Yo. Yo. Un. Yo. Yo. Un. Yo. Yo. ¿Qué dice la oración? Yo. Tengo. Un. Yo. 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 Tengo. Un. Yo. 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 Tengo. Un. Yo. Yo. Perfecto. Vamos con la siguiente oración. Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice. El. Pa. Ya. So. Canta. Y. Ríe. El payaso canta y ríe. El payaso canta y ríe. Excelente monosílabo. Vamos con la última oración. Na. Que. Gua. A. Co. Me. Come. Yo. Gur. La yegua come yogur. La yegua come yogur. Lo lograste. Felicitaciones. ¿Ves qué fácil es leer? Ya conoces las sílabas. Ya. Ye. Yi. Yo. Yu. Ahora vamos a usar la canción para que recuerdes las sílabas. ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo Nicola Cabernícola para que cante con nosotros? Uh huh, uh huh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!